Sí, Antonio, en algunos puntos una décima parte de lo que debería. Ya hemos visto estos días lo que tenemos en los embalses, pero vamos a ver lo que ha caído del cielo. La sequía es de larga duración, de años, pero nos hemos centrado en los últimos meses. Desde el día 1 de octubre, que es cuando empieza el año hidrológico, empezamos por Cataluña. En Barcelona, por ejemplo, han caído 111 litros por metro cuadrado, la mitad de lo normal, pero es que fíjense cómo en Girona han caído 24 litros, que son la décima parte de lo que debería. Ahora nos vamos al Levante, zona de Comunidad Valenciana y también de Murcia. Los mismos datos, Valencia, 30 litros, lo normal, más de 200, Murcia, 17, más de 124. Y por último, terminamos con Andalucía, la otra región que también está muy afectada. En Málaga, por ejemplo, 48, cuando debería haber caído más de 300, Almería, Cádiz, Sevilla. Los embalses, por ejemplo, andaluces. A vista de satélite, es espectacular el cambio. Sí, vamos a ver las imágenes que comparan justo el 29 de enero de hace un año con las que tenemos ahora mismo. Fíjense cómo ese es el embalse de Zahara en Cádiz. También vamos a ver las imágenes. Fíjense cómo aparece todo ese marrón en puntos de la provincia de Málaga. Embalses como el Gastor, el Barbate, la Concepción, el Guadalhorce y el Viñuela. Espectacular cómo se vacían esos embalses justo la comparativa con un año. En la superficie, en el interior, los acuíferos, la situación es alarmante también, cacho. Sí, Antonio, la sequía que no se ve a simple vista. Tenemos un estudio de la revista Nature a nivel global, 170.000 acuíferos de 40 países. Nos dice este estudio que un tercio de esos acuíferos está en riesgo porque baja más deprisa de lo que debería. Nos vamos a nuestro país, nos centramos en España. Sobre todo han buscado en las cuencas del Guadiana y también en Murcia. De ellas, en global, bajan más de un metro y medio al año su nivel. La extracción, vemos cómo es el doble de rápida que la manera en la que se recargan esos acuíferos. Y por último, otro dato escalofriante, 353 de los 804 acuíferos están en riesgo o por tener poco agua, Antonio, o por estar contaminados.